Un saludo amigos televidentes, mi nombre es Gerson Delgadillo, encargado de tienda Autosonido Yeshua. En el segmento de esta semana te estaré hablando acerca de cómo mejorar el sonido de nuestro vehículo, por lo cual te recomendamos que cambies la parlantería original de tu vehículo y te ofrecemos los componentes Genius de la serie M, que están equipados con crossover para separar frecuencias bajas y altas y Twitter individualizado para una excelente fidelidad de sonido. En cambio, si tú lo que necesitas es mucho más poder en tu vehículo, necesitaremos instalar amplificadores, medios, Twitter, bala, driver y subwoofer. En Autosonido Yeshua te brindaremos el mejor asesoramiento con un personal altamente calificado, por eso te invito a que nos visites. Estamos ubicados en carretera norte frente a la gasolinera 1 de Navas. Autosonido Yeshua, te esperamos. Autosonido Yeshua, te esperamos.